El día de hoy estamos en Temisco y estamos visitando un centro de servicio para motos. Estoy con el encargado, quien quiero que nos platique cuáles son los servicios especialmente que nos brindan aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Pues estamos aquí todavía continuando las operaciones pese a la contingencia y pues arreglando todo tipo de motos, más que nada las motos que se dedican a repartir comida o algún otro producto o servicio, es lo que estamos enfocados principalmente ahorita en darle rapidez a sus reparaciones. Aparte de que somos un centro de servicio autorizado por vento, pueden venir aquí también a hacer sus servicios de garantía, sus servicios de mantenimiento periódicos para que no estén dándole lata a las motos más adelante por falta de prevención. Claro que sí, como mencionábamos hace rato, ahorita las motos se han convertido en algo indispensable para todos aquellos que llevan servicio a domicilio y demás. Entonces, por eso es importante que estén bien reparadas. ¿Cuáles son los servicios que dan desde qué hasta qué? Principalmente el servicio preventivo, como el de un carro, que es cambiar el aceite, cambiar la bujía, cambiar el filtro de aire, revisar bien todos los puntos de seguridad que son muy importantes a la hora de frenar y para que no te quedes tirado a media calle y menos trabajando. Platícanos cómo los podemos encontrar, dónde están ubicados y cuáles son los teléfonos. Pues es muy fácil, estamos sobre la avenida principal de Temisco, que es avenida Emiliano Zapata o conocida como carretera federal hacia Acapulco, exactamente enfrente de la notaría 1 o en contraesquina del Oxxo que va para el centro de Temisco. Entonces está muy céntrica la ubicación y aquí los estaríamos atendiendo. Perfecto. Oye, y platícanos por qué también es importante que sigamos consumiendo este tipo de servicios, que tengamos todo bien a la mano para seguir con la economía. Claro que sí, es importante ahorita que no podemos salir de casa, pues seguir también un poquito moviendo la economía, ya sea pidiendo productos generalmente de comida o reparaciones o cualquier cosa. Entonces todo ahorita está moviendo por motocicleta, por el bien de todos, para evitar que la demás gente salga y por eso es importante que estén al 100% sus motos, tanto preventivamente o repararlas si es que ya tiene algún daño. Perfecto, muchísimas gracias y ya todos tienen ustedes esta opción si necesitan aquí reparación de motos. Gracias. Claro que sí, aquí tenemos también los teléfonos en el anuncio y bueno, está visible y muy céntrico. Y estamos para servirles. Gracias. Gracias.